Son a veinte nueve te quedan Rampa Central Ahora para Rich Girls Otro flip más Esta vez un... Ahí el aplauso muy bien Una noche súper caliente aquí El aire se corta con cuchillos, se los garantizo Aquí adentro Imaginen En la camisa de estos pilotos Que ahora se están jugando Mano a mano El escalón de la corona de Guadalajara De este ex pilot By Morse Energy Cabeza, cabeza Con Argentina El aplauso se los digo Era para ustedes, amigos Era para ustedes Aquí los brazos, ya que lo tuvieron Cuatro saltos Cuatro saltos Uno para atrás Cinco saltos 50% de probabilidades De posibilidad, mejor dicho Para intentar superar Así Cando de vida Excelente ¡Excelente! Por todo el sprint ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sprimper! ¡Mercadísimo! En arriba ¡Muy, muy buenos videos! Rich Girls Lo apodamos el demonedor No venga a dudas Cuando gana y creo que la cosa Se está poniendo muy difícil En los puntos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se vio a la rampa central Hijo, mira para ustedes Ahí, figura En la cabecera Fue un buen pleno ¡Avacos! Y sobreven En todo el sprint ¡AVICOS! ¡Aquí viene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!